Caminabas con las medias bajas, te crucé en el patio y me enamoré Y en la clase de psicología, vos me sonreíste y no supe que hacer Me contaron tus amigas que sabes todo de mi Que me llevo seis a marzo y vos en todas te eximís Es que vivo distraído porque siempre pienso en vos No te escondas que eso es culpa de los dos Carolina, no te hagas la fina, no me ignores tanto, sé que te gusté Vamos nena, que vale la pena, hoy te invito a casa a tomar el té Escapémonos mañana de la hora de francés Necesito que me digas si de veras me quieres Si lo haces porque te importo o de histérica que sos No te escondas que eso es culpa de los dos Dame las bases de este juego, quiero ganar tu corazón Si nos miramos día y noche, porque te niegas a mi amor Dentro del marco de este cielo, yo soy tu luna y vos mi sol Ahora que estamos frente a frente No te resistas a mi amor Esta noche espero que llames Aunque vos me cuelgues sin decir quién sos En mi saco guardo un chocolate Está derretido, no me animo a dártelo Tengo miedo a fracasar De tanto perseguirte no te quiero molestar Me pasé la madrugada sin dormir pidiendo a Dios Que te acuerdes que eso es culpa de los dos Dame las bases de este juego, quiero ganar tu corazón Si nos miramos día y noche, porque te niegas a mi amor Dentro del marco de este cielo, yo soy tu luna y vos mi sol Ahora que estamos frente a frente No te resistas a mi amor No te resistas a mi amor No te resistas a mi amor Que esto es culpa de los dos Carola, 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 carola Dame las bases de este juego, quiero ganar tu corazón Si nos miramos día y noche, ¿por qué te niegas a mi amor? Dentro del marco de este cielo, yo soy tu luna y vos mi sol Ahora que estamos frente a frente, no te resistas a mi amor No te resistas a mi amor No te resistas a mi amor No te resistas a mi amor